Las autoridades investigan un confuso hecho ocurrido el martes en la noche en el municipio de Obando, en el cual resultó lesionado un joven de 15 años, hermano del actual secretario de gobierno de esta localidad, Carlos Andrés Sedeño. Los hechos se presentaron cuando el joven, en compañía de otras dos personas, departía al frente de su casa en la calle Primera con Carrera Segunda del barrio El Prado, cuando sujetos armados disparan en contra de un joven conocido como Muñeco, resultando lesionado el adolescente quien recibió tres disparos en uno de sus brazos. El joven, quien es estudiante del grado décimo, fue remitido a una clínica de la ciudad de Tuluá, donde se recupera. De acuerdo con el concesionario Autopistas del Café, el nuevo puente del Alambrado sobre el río La Vieja que une al Valle del Cauca con el Quindío, estaría en servicio a partir del próximo puente festivo. Según el avance de las obras, este jueves 12 de octubre, Autopistas del Café, la Agencia Nacional de Infraestructura y el contratista, tienen previsto dar paso vehicular por este puente justo cuando se cumplirán seis meses del colapso de la estructura anterior. El gerente de Autopistas del Café, Mauricio Vega, indicó que para cumplir con esa fecha, en esta última semana se trabaja las 24 horas del día. 30 familias campesinas del Dovio resultaron beneficiadas con la entrega de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales CITAR, programa con el cual la CBC contribuye a la descontaminación de las fuentes hídricas. En total, se implementaron 30 de estos sistemas en diferentes veredas y corregimientos como Lituania, La Peña, Guatemala, Toldafría, Calle Larga, La Cabaña, El Lular y El Castillo. El proceso también incluyó una fase educativa donde se les explicó a los campesinos los beneficios de tener un CITAR, cómo funciona este sistema y de qué manera deben hacer el mantenimiento para asegurar su durabilidad en el tiempo.